Bueno, como habéis podido comprobar, se ha cumplido absolutamente la previsión que hacemos al inicio del debate. Hoy nos han nombrado, a mí personalmente, a Bildu, a Batasuna, muchas más veces que ayer. Y esto significa lo que ayer decíamos, que estamos en el centro del tablero político y que somos el enemigo abatido. Por lo tanto, un llamamiento otra vez a esa ola que se está construyendo en nuestro país, en Euskal Herria, feminista, republicana, de izquierdas, a favor de la libertad de los presos, anti-autoritaria y antifascista, a que el próximo 28 de abril demos el voto a Euskal Herria Bildu y fortalezcamos la opción independentista y de izquierdas. Ellos, los del Trifachito, no pueden vivir sin nosotros. Nosotros vamos a vivir mucho mejor cuando no estén ellos en la República Vasca de Iguales.